Oliver y Moe Estamos muy contentos a cantarte por el año, por el año más de vida que mi Dios te ha regalado, por el año más de vida que mi Dios te ha regalado. Él es el autor de tu vida, de la mía y de todos. Hoy por su gracia damos al autor de nuestras vidas. Hoy por su gracia damos al autor de nuestras vidas. ¡Felicidades! 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 ¡ Dios sea quien guíe tu vida, lo prospere y la bendiga Todos los días que vivas, en la tierra y para siempre Todos los días que vivas, en la tierra y para siempre Esfuérzate y sé valiente, no me esmayes en tu vida No temas, sigue adelante, el Señor irá contigo No temas, sigue adelante, el Señor irá contigo Felicidades, felicidades Felicidades, deseamos hermano que Dios te guarde Felicidades, felicidades Felicidades, deseamos hermano que Dios te guarde Felicidades, deseamos hermano que Dios te guarde